Bubulubu La leche Y la azúcar Ya que tengamos la mezcla La vamos a empezar a agregar en las bolsitas Si no tuvieras bolsitas Podrías hacer paletas en vez de congeladas También se puede Lo vamos a echar hasta la mitad Y la otra mitad es para hacer un nudito Que tiene que estar bien apretado Ya que hayas terminado de embolsar Me salieron cuatro Te recomiendo que los metas en el congelador De un día para otro Para que estén listos Así de fácil nos quedarían nuestras congeladas de Bubulubu Ojalá que te animes a hacerlo Si te gustó, coméntame Déjame un dedito arriba Suscríbete